sino de animales en zona del Chaco, terrible. Una treintena de perros fue asesinado a blazos. Efectivamente, una verdadera matanza de perros. La Dirección de Protección de Animales estuvo trabajando allí, dándole seguimiento a esta denuncia, porque todo habría acontecido dentro de una estancia, dentro de una estancia donde incluso le habrían hecho a los funcionarios firmar este documento que vemos en pantalla, donde en el documento le dicen, acá dentro de la estancia no se puede tener perros, solo se puede tener uno por familia, y si hay que ponerle cuidado a tus perros, si tu perro sale ahí por las calles del casco urbano de la estancia, balazo directo. Terrible la historia que vamos a compartir con ustedes. Y estamos en comunicación con Juan Manuel Enciso, para que nos brinde un poco más detalles. Él es el encargado de la Dirección de Protección Animal. ¿Cómo está, director? Buen día. Buen día, Mariana. Buen día, Joel. ¿Cómo está? Bueno, director, terrible lo que estamos dando a informar y lo que ayer también nos enterábamos de esta matanza. ¿Qué lleva a la gente a hacer cosas así por seres vivos? Bueno, nosotros también nos enteramos por redes sociales, empezó a circular las imágenes de unos perros acumulados unos encima de otros, muertos evidentemente, por fotos. Entonces, empezamos a indagar y llegamos a una persona donde empezó a darnos más datos, principalmente la ubicación. Eso fue el sábado, en horas de la tarde. Y rápidamente nosotros decidimos emprender realmente el viaje, porque es en el Chaco, pero en Presidente Ayer. Queda a Asunción, queda a 300 kilómetros. Y realmente igual decidimos ir porque queríamos llegar al lugar, tratar de conversar, tratar de tener una versión de alguien encargado de la estancia. Y así lo hicimos. Estuvimos por el lugar, llegamos a la noche, conversamos con el encargado, justamente el encargado que estaba recibiéndonos, estaba entrando de turno y el que tuvo toda la semana había salido ya a la tarde. Entonces, el que nos recibió nos dijo que no tenía conocimiento de los hechos, pero que siguió también por redes, que no podía darnos mayores detalles. Aún así, nosotros conversamos con algunos funcionarios que estaban ahí en el casco, de la estancia, ¿verdad? Y ellos sí pudieron darnos algunos datos importantes. Y nosotros labramos acta, ¿verdad? Los datos importantes que nos dieron fue justamente que nos confirmaban que realmente sí ocurrió el hecho, que era lo principal que nosotros queríamos confirmar. Y de que se trataba de 36 perros. Ese dato también pudo confirmarnos uno de los muchachos que estuvo firmando el acta. Nosotros ese acta estamos llevando a Fiscalía durante esta mañana. Vamos a estar en la zona del Presidente de Ayuntas o en Pozo Colorado. Estamos confirmando eso para poder acercar la denuncia formal. ¿Cómo se habría procedido, director? Porque conforme a lo que nos contaban también desde la dirección, a balazos habrían matado a estos perros, perros por los cuales incluso se ponía un precio. Si matabas tantos perros ganabas tanta plata. ¿Tanto así fue, director? Bueno, es la versión que tenemos nosotros de forma directa, ¿verdad? De que ocurrió a tiros, a balas, a balazos, como decís. Sí. Lastimosamente, ¿verdad? Y que inclusive tenían precio 150 mil por cada perro. Y si era una perra peñada, era doble, era 300 mil. Inclusive nos dieron el número de que eran dos perros peñadas y el resto eran todos los perros machos, ¿verdad? 150 mil, y que inclusive era el número 36. ¿Qué ocurrió? Creo que estuvieron cerca del corral, porque creo que estaban haciendo vacunación y que ahí empezó a matar a dos tiros. A dos perros, mejor dicho, de dos tiros. Ahí empezaban a correr el resto, empezó el tiroteo. Y fue algo así muy feo que en realidad estaba muy indignado también la persona que nos contaba porque también se encontraban perros de la gente que vive ahí porque son 12 familias que están en el casco y que eran mascotas de muchas de las familias, ¿verdad? Entonces estaban bastante indignados todos y también temerosos de hablar porque no todos querían firmar después y espero conseguir firmar que es una persona firme. Director, te agradecemos mucho por tu tiempo. Pasa que no podemos tampoco entrar en demasiado detalle porque vamos a hablar con vos en el transcurso de esta mañana. Entendemos que ahora ya te estás dirigiendo como director de Protección Animal a Fiscalía. Si nos contás un poco qué van a hacer hoy. Así es. Vamos a llevar la denuncia formal presentando todos estos detalles, nuestra acta que realizamos en el lugar el día sábado a la noche. ¿Dónde van a hacer la denuncia? En la fiscaría donde debo presentar que en Presidente Hayes o en Pozo Colorado. En uno de los dos estoy confirmando eso para poder entregar. Confírmelo, por favor, señora. Si vamos a estar también informando a la teleaudiencia que en su mayoría, la mayoría de la gente que somos protectoras de animales estamos totalmente indignados con esto. Así que muchas gracias, director. A las órdenes, yo estoy aquí cuando busquen. Muy, pero muy amables. Ahí estábamos escuchando a Juan Enciso, director precisamente de la dirección... De Protección y Bienestar Animal, una nueva dirección que se ha creado con los detalles de esta terrible denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!